Mientras en San José, Limón y otros puntos del país el panorama era de protestas y bloqueos, el presidente de la República, Oscar Arias, inauguraba la fase final de la carretera costanera sur, correspondiente al tramo Quiepo Dominical. El mandatario continuó con sus actividades programadas en la zona. En tanto, el ministro de la presidencia, Rodrigo Arias, regresó a la capital y así catalogó lo sucedido este jueves, en particular las acciones de los porteadores. Yo lo que me pregunto es, ¿qué sacaron con haber querido paralizar el país hoy violentando derechos constitucionales, violentando la libertad de circulación de otros costarricenses? Si ellos bien sabían que más bien a petición de ellos habíamos retirado de la Asamblea Legislativa los proyectos de ley para que pudiera más bien construirse una solución. Ellos también sabían que hoy era el último día de esta legislatura, hoy a las seis y medio, siete de la noche, los diputados se van y entra el lunes, el sábado, otra legislatura. Así que me parece que hoy no hubo una actuación de buena fe de ellos y es lamentable y censurable el caos que trajeron en diferentes ciudades, incluyendo aquí en San José. Y es que en el caso de los porteadores, los proyectos de ley que según ellos los afectaría, continúan su trámite en el Congreso. Yo diría que está en un 95% avanzado, ahorita fue desconvocado por parte del Poder Ejecutivo que es el que tiene la facultad de convocar y desconvocar proyectos en época de sesiones extraordinarias, pero en mayo volverá a estar en primer lugar, en la plena dos, me parece que está, que le falta solamente un día para ver mociones y a partir de ahí se votarán y se votará por el fondo, lo cual hace que se elimine la palabra de porteo de personas del artículo 328 del Código de Comercio. En otras palabras, me parece que es un error, se debe buscar un acuerdo político donde todas las partes afectadas estén de acuerdo y no llevar a ese tipo de presión que puede ser muy peligroso para la estabilidad del país. Yo siento que este gobierno no ha querido resolver el problema del transporte público. ¿El problema de los porteadores es uno de los grandes problemas que se quedan sin resolver? Sí, en realidad, bueno, por supuesto que no es cierto que el gobierno haya incumplido su palabra. El tema de los porteadores es un tema que tiene, la única solución que existe es una solución legislativa. Hay que construir una solución a nivel de asamblea legislativa. Me parece que esto no debe ser. Si ellos quieren que su actividad de porteo se llegue a reconocer, tienen que demostrar seriedad, responsabilidad, y deben trabajar con el nuevo gobierno en construir una solución que tiene que ir necesariamente a la asamblea legislativa. El gobierno también rechazó la medida adoptada por los empleados públicos y negó haber enviado un proyecto a la asamblea legislativa relacionado con el salario único. Porque nosotros no hemos enviado ningún proyecto sobre salarios actualmente a la asamblea legislativa, es cierto que el Ministerio de Planificación tiene como un trabajo futuro y está elaborando algunas ideas sobre cómo construir una solución permanente a los problemas salariales en el sector público. Así en las cosas, es posible que se avecinen más protestas en las calles. Gracias. 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 Gracias.